Mucha gente me ha preguntado por esos comentarios que hiciste sobre que la Fiscalía de Nueva York podría estar investigando a Zapatero y que podría ir para adelante siempre que se descubriera que desde los Estados Unidos se ha pagado dinero del narcotráfico al señor Zapatero o de la narcodictadura venezolana que es exactamente lo mismo. Cuéntanos a la gente en qué momento está ese proceso y cómo podría caer Zapatero en las garras de la justicia norteamericana. Se han seguido informaciones sobre las investigaciones que se hacen desde la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra varios de los colaboradores del régimen de Nicolás Maduro y también de las disidencias de la FARC y uno de ellos pues se ha mencionado al señor Rodríguez Zapatero. Y esto también en el marco de un esquema que hay de visualización de este individuo como tal vez uno de las voces que son consideradas enemigas de los Estados Unidos. Hay que recordar que en el año 2020, específicamente en el mes de mayo, en un encuentro que hubo del Grupo de Puebla, que prácticamente es un foro de la izquierda radical donde se juntan todos los enemigos de los Estados Unidos, Rodríguez Zapatero hizo un llamado tanto a la Comunidad Europea como a China para que unieran sus voces y pusieran a los Estados Unidos en una situación bastante difícil para empujar lo que Rodríguez Zapatero considera debe haber en el planeta, que es un orden multilateral encabezado obviamente con el Grupo de China. Desde allí pues se ha fijado un poco más las autoridades en relación a este individuo que también fue señalado en los papeles de Alex Saab y eso ha llamado mucho la atención. Te cuento que este mes Rodríguez Zapatero va a estar en la posibilidad de juntarse con la señora Kamala Harris, que es la actual vicepresidenta de Estados Unidos, porque juntos van a estar presentes en la toma de posesión de la nueva presidenta de Honduras, que es nada menos y nada más, que es la mujer de Manuel Zelaya, miembro activo tanto del Foro de Sao Paulo como del Grupo de Puebla. Y allí pues se han empezado a tejer una serie de especulaciones que no sabemos si se van a cumplir. Esa cita va a ser en Tegucigalpa el 27 de enero. Y en paralelo pues se han seguido ratificando las informaciones según las cuales hay una explicación sobre Rodríguez Zapatero y su relación con algunos miembros de las disidencias de la PAC. Vale destacar, Jesús, que en Estados Unidos se declara como crimen si el dinero que eventualmente haya obtenido esa persona ha pasado por el sistema financiero de los Estados Unidos y que el caso que se esté planteando en esa investigación corresponda a un crimen ejecutado en el marco de los intereses de los Estados Unidos o con la moneda del dólar. Hasta el momento no sabemos si ellos han identificado algunos elementos, lo que sí sabemos es que es objeto de investigación por parte de varias agencias de los Estados Unidos.